Bienvenidos, hoy vamos a hablar de la motosierra GS 5200 de Lustop. Para eso contamos con la presencia del especialista Sebastián. ¿Cómo estás Sebastián? ¿Qué tal Candela? ¿Cómo estás? Muy bien, contame, ¿por qué elegir el modelo GS 5200 de Lustop? Bueno, porque tiene una excelente relación entre peso, potencia y capacidad de trabajo. La empuñadura absorbe los movimientos y las vibraciones, lo que le da mayor comodidad y un firme agarre. Muy bueno Sebastián, contame, ¿cómo es la puesta en marcha? Bueno, primero hay que colocarlo en posición de contacto, se coloca en posición el cebador, se haga una compresión hasta que arranque, se acelera y queda encendida la máquina. Perfecto Sebastián, ¿qué cuidados tengo que tener al momento de utilizarla? Bien, siempre hay que contar con los elementos de protección, nunca olvidar de colocar el aceite de cadena y la mezcla perfecta, 50 partes de nasta super con una parte de aceite dos tiempos sintético. Muy bien Sebastián, ¿qué te parece si vamos a dar una demostración? Excelente, dale, vamos. ¡Gracias! 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 La verdad que la motosierra GS 5200 de Looktop está muy buena. Si tenés alguna duda o comentario, podés hacerlo otra vez en nuestra página de Facebook o de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias Sebastián por acompañarnos. No, por favor, gracias a vos, Candela. Y nos vemos en la próxima demostración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!